muy buenas bienvenido a un nuevo vídeo aquí a forja y desvante v y buenas noticias para todos vosotros mirad 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 pinturas aman salva pintura herramientas también paleta paleta las paletas miniatura más miniatura más más y más miniaturas o bueno pieza de miniatura tengo que mirar si no me he dejado algo allí por cierto tengo que comentar el tutorial del portal lentilla ha pasado más de seis semanas y sigue la pintura fresca o sea funciona me encanta masilla cola cinta de enmascarar las herramientas mías que están aquí dentro las herramientas de los hundan que las tengo todas aquí o sea mirad qué maravilla la lupa y bueno para jugar a la xbox para jugar a los juegos de lucha en fin comis cine el canal de comis de ganudén y también en forja y desvante voy a jugar yo voy a utilizar la arcade team me encanta me encanta el tacto genial pero necesitan par de cositas más y esto ya para afeitarme o sea que eso ya a vosotros tampoco os importa bueno aquí también más pintura y producto mirad bueno ya habéis visto que tenemos aquí un montón de material después de este pequeño parón porque está buscando trabajo y sigo buscando trabajo no os preocupéis volvemos con el tema de las miniaturas las maquetas y la pintura voy a ver cómo encajo todo en la mesa de trabajo y diréis por qué pues mira ahí tengo el hueco tengo que mirar cómo me arrincono ya tengo el cable de red eso es muy bueno porque significa que puedo hacer directos y es lo que yo quería poder hacer directos tanto de juegos como tutoriales como hemos estado haciendo hasta ahora por lo tanto espero que los animéis a participar cuando lo publique en somos fans de rock o siempre lo publicaré con algo de alteración para que deis tiempo a que os enteréis y que hagáis un pequeño hueco para estar aquí y sobre todo siempre por turno de tarde noche si veo que funciona bien por lo mejor hago alguno que otro por la mañana ya se verá con el tiempo vale por lo tanto muchísimas gracias espero haberos dado una sorpresa con esto de verdad me hace muchísima ilusión volver otra vez a trabajar miniaturas y pintar sabéis que me encanta y disfruto con vosotros un montón en los directos por lo tanto os pido en esta ocasión más que nunca darle un buen me gusta al vídeo y compartirlo que se corra la voz muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos bye